en esta ocasión vamos a ver un increíble mouse que está bastante padre igual chico ya saben que en la descripción pues tendrán lo que yo lo quiero adquirir la verdad bastante padre y para lo que diciendo vamos a ver pues más que todo que trae este mouse y que les puedo ofrecer chicos a la hora de jugar ya saben que son mouse gamer de la marca racer así que prácticos comenzamos con la review y bueno chicos empezando con este mouse pues más que todo vamos a empezar con lo que es la marca de esa marca racer de la serie rz01 que la verdad está genial pues en su serie más que todo en diferentes pues estilos de mouse es el de color con lo que diciendo en 1800 dpi que ahora está bastante bien para juegos o sea para juegos y editar y eso la verdad viene bastante bien este mouse chicos funciona con cualquier tipo de dispositivo con cualquier se puede decir qué tipo de computadora en este caso desde windows xp hasta lo que siendo windows 8 windows 10 windows pues el más nuevo sea obviamente sigue compartiendo sigue siendo compatible con cualquier versión y pues lo que diciendo también funciona con los que dicen las maps que la verdad estamos de bien la mac que está bastante padre y prácticos más que todo este mouse es más que todo enfocado a los juegos o materiales de plástico el color pues en esta ocasión es blanco pero que creo creo que también se puede lo que seguir en plata que igual es la misma cosa o sea solamente se puede decir que un cambio de color sea la verdad que no se nota la diferencia en cuanto a especificaciones y bueno chicos como ya les había comentado pues más que todas las visibilidades es de 1800 dpi pues en este caso pues es un interfaz mediante de lo que se puede conectar mediante el cable o sea no se puede conectar mediante se puede decir que inalámbrico es por mediante cableado y pues más que todo su voltaje de 5 voltios y en lo que hicieron la posibilidad de conectarse mediante usb 2.0 y pues su operación actual es de 1000 mega flexiones de este dispositivo y más que todo con las dimensiones del cable y todo eso bueno el cable chicos tiene lo que hicieron pues sí que una longitud de dos metros el peso de este producto y chicos es de pues 100 gramos 140 gramos chicos que está bastante bien el peso del paquete en sí cuando ya te lo mandan pues pesa 0.286 gramos y la verdad incluso colegio sea la verdad es un mouse bueno o sea también hay mejores obviamente pero en este caso chicos les quería enseñar este mouse para si alguno de ustedes les gusta pues ya saben que el link está en la descripción para si lo quieren adquirir igual chicos ya saben que esta ocasión chicos les queda traer una noticia que básicamente pues quiero que me comenten acá en la caja de comentarios que pues más que todo que les gustaría estar viendo en el canal chicos comentenme si les gustaría estar viviendo mapas que extraerá trucos que traiga cositas que usted hagamos una lista y de lo que le gustaría que trajera y por aquí pues muchísimas gracias yo me despido me enseguida y bueno si estás en busca de juegos baratos ya sabes que si G12A estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplique el código FAS y ahorra muchísimo dinero aplique el código FAS y ahorra muchísimo dinero